Se peinó la pelota, gol Jonathan, gol de Nacional, vino al centro, que boleo, impresionante Jonathan Rodríguez que pega bien de cuarta y media distancia cuando está más o menos concentrado, un golazo de derecha allá anotó con tiro cruzado, paso a ganar Nacional Una pelota que queda servidita, un mal despeje de Torque, Nacional todavía no remataba al arco Torque manejaba la pelota pero sin profundidad, el partido no se armaba le quedó servida en bandeja para la volea de Jonathan Rodríguez la respuesta de Borussia, pareció remisa, pasa a ganar Nacional, cuando en el partido pasaba realmente poco Habitar, hacemos la vida más fácil No hace bien esa bala, partió con un bolio, vamos a ver, va solito Va solito pero tiene categoría, va solito pero tiene categoría Tiró, gol, gol, gol de Nacional Categoría y pico el Botija, allá va La mejor ficha adquirida por Nacional en las últimas dos temporadas Pongo las manos en el fuego conceptualmente por ello Lo he dicho insistentemente en la 25, insistentemente Si ustedes tienen la gente, quieren recordarlo en estas emisiones de relato De Radio Oriental, fue solito, con pelota a minada, lo marcaban dos, tres elementos Escapó con categoría, no es muy alto pero es grueso el Botija No, no, no te lo llevas así, como así por delante Y tiró con gran categoría, con mucha técnica A la base del vertical derecho y Nacional Ante los 22 minutos con este gol de Zavala Está ganando 2 a 0, última fecha de la Copa Apertura Y encamina la victoria rápidamente el conjunto tricolor El partido lo venía manejando sin la pelota el conjunto de Gutiérrez Y venía mejorando, venía repuntando de la mano de Lucas Rodríguez Con la técnica de Palacios, el equipo ciudadano Pero en ese afán por ir a buscar la igualdad Dejó espacio y en la contra Zavala Y lo ganó una obra maestra Dejó tres por el camino Y definió con enorme calidad Un caramelito de Zavala Golazo en Amsterdam Una ventaja sideral en el trámite del partido Habitat, hacemos la vida, va fácil Pelota abierta Allá saltaba el futbolista nacional Recogiendo la pelota Camino Candio Pide Fagunde Va picando como un bolio por la mitad del campo Para que venga el futbolista Zavala Sin embargo se va colocando para el zaguero Polenta Polenta como que le quema la pelota La sacó rápidamente, no quiere complicación Levanta un centro que ha devuelto bien el futbolista Silveira Silveira a punta derecha con Villa Pide el volante Cota Ahí vino para Cota Se coloca Guerrero en acción de centro La pelota en dirección de Palacio Palacio para Álvarez Gualas Álvarez Gualas para Silveira Silveira con la pelota nacional Ganados a cero El primero Jonathan Rodríguez El segundo a Zavala De trece a catorce mil espectadores La pasa mal, resta la pelota Camino que dio Ha vuelto cambio para Zavala Esto puede ser un dolor de cabeza enorme para Torque Va Zavala con la pelota La pidro llano Que pase Zavala Martínez Que pase un poema Martínez metió al medio Tiene el gol Ramírez gol 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 de nacional Ramírez Ramírez como los centros Antero de raza Pero vayan a buscarlo a Zavala Que pase que le hace a Martínez Martínez pues la mete en el horno Se confunde a los zagueros Lento a Gurciaga Y Ramírez decreta al tercero Un poema Un poema El pase de Zavala Martínez Define Ramírez Nacional gana tres a cero Y todavía no llegamos a los treinta y cinco minutos Tres llegadas Tres goles de nacional Y ahora Zavala Habla con Álvaro Gutiérrez Capaz que Guti le pregunta ¿Cómo haces para hacer tanta magia en poco tiempo? Y Zavala le explica Mirá, es cuestión de capacidad De talento De jerarquía Otra magnificencia de Zavala Un pase profundo A la espalda del lateral La del cincuenta El desborde El centro La definición del centro delantero Para poner el tercero Torque tiene mucho la pelota Muchísimo la pelota Los goles Los hace nacional Habitar Hacemos la vida más fácil Hay chequeos La pelota Ramírez Viene Gol Gol De nacional Ramírez Pero todo nace otra vez En un pase genial De antología Del botija Zavala Entró violentamente Picando y ganando Martínez Vino al centro Y Ramírez anota El segundo Su cosecha El cuarto gol de nacional La verdad que el partido Los pases que está haciendo Zavala Es como si fuera en homenaje A Luis Alberto Cubilla Impresionante Zavala La defina Ramírez Nacional gana 4 a 0 Torque atrás Se cae a pedazo Masterclass de técnica Técnica en el pase Que tanta falta hace Nuestro fútbol De derecha De derecha con Moña Levantando la cabeza Poniendo El banal Espacio vacío A la espalda Los defensores La definición De Colo Ramírez Goleador del campeonato Ahora Zavala juega Y hace jugar Nacional Aprovecha la fiesta En su aniversario Acorta la ventaja En la tabla anual Del campeonato Hábitat pasivo La vida más fácil La tabla matiz